El píper siempre a su lado, con patas tejidas por tu sero Aire tu ropa en su alto, te lo encuentras en una discoteca Amal ya se odia el heavy metal Má, míralo, tipo yo, má, míralo, cogelo Má, míralo, tipo yo, má, míralo Los pies tocaba la guitarra, a los 20 frustrados ya se muevan Él es todo un tipo yo, él está al amor, lo que se jodió Amal ya se odia el heavy metal Cuello blanco, es un manco Lado a lado, siempre, siempre un chato Es un motivo, es un motivo Él es siempre un ejecutivo Má, míralo, tipo yo, má, míralo, tipo yo, má, míralo Má, míralo, tipo yo, má, míralo, tipo yo, má, míralo No te duele, patocito, pa' tu pegas Ten cuidado Má, míralo, tipo yo, má, míralo, tipo yo, má, míralo Má, míralo, tipo yo, má, míralo, tipo yo, má, míralo